Dina que fue en otro tiempo La más alta ni la hombieras Y en esas noches cambieras Fue la reina del Pekín Las no tienen pago nenes Ni zapatos ni vestidos Anda enferma y el amigo No aporta para el morir Ya no tienen sus ocasos Esos tiernos respetos Y en esas noches Se ven en su bañecer Anda enferma y su creyente Y más de los de los vientos De que así enferma y sin vento Más que la hija y la hombieras Pa' comer al amor Y cuando que los galones Estan van a escribir Y los muertos del Pekín Y los muertos del Pekín No se ven en su alma Y que la hija y la hombieras Y que la hija y la hombieras Y que los huertos del Pekín Un mal, recuerda sedes y amores, tu pelo de corazones y tus sabores, no te la invitan las rosas. Un mal, recuerda sedes y amores, tu pelo de corazones y tus sabores, no te la invitan las rosas. ¡Buenos!